Lote número 47 Son 8 machos de levante Pesados a las 10 y 16 minutos de la mañana llegaron de Sonzón 1540 es el peso total del lote, 193 es el promedio de estos machos de levante 5000 es la base, 193 el promedio Uno de los machos presenta hernia umbilical 5000 de base, 193 el promedio 8 machos de levante Lote 47